muy buenas gente de youtube empezamos con un nuevo una nueva serie supongo que es un gameplay de este juego que aparentemente es poco conocido y eso que es demasiado emocionante que se llama off vamos a iniciar un nuevo juego como saben yo amo los juegos de rpg maker si este texto resulta difícil de leer por favor sal del juego e instala los archivos de fuentes en su carpeta y yo ya instalé las fuentes así que es bastante fácil de leer ese texto todo bien precaución es posible que algunas escenas de este juego sean impactantes para un público incauto o tal vez no la música y los efectos de sonido de off creadas por alias conrad colwood son una parte importante del juego sería una lástima jugar sin ellas por eso es que tengo el juego con el volumen casi al máximo porque no está al máximo porque me dolían los oídos pero es genial el soundtrack de este juego nota del traductor ya que el español tiene muchas letras por palabra y esto a rpg maker no le gusta he tenido que poner varias abreviaturas bueno las abreviaturas no van a ser ningún problema así que podemos seguir este juego con normalidad y introduce tu nombre obviamente soy Ani a ni y porque molo voy a poner números uno porque se ve así como borro como borro ya me da igual uno nueve nueve cinco no tengo ni idea de porque se ve así ok tu nombre es Ani una nueve nueve cinco correcto si soy una chica aunque aparentemente en el juego no influye nada si eres hombre o mujer bien bienvenida a Ani 1995 y la A es lo único que es el texto que lo único del texto que es de una chica porque me hablan por Skype ya me da igual ha sido asignada a una entidad llamada el bateador ya él es el bateador esta cosa pequeña de aquí es el bateador el bateador tiene una misión importante asegúrate de que la cumple vamos a dejarte en la zona cero buena suerte para más información busca aquel llamado el juez off y así es como comienza este juego para mover mi cuerpo utiliza las flechas del teclado para interactuar con el entorno usa la barra espaciadora o la tecla entrar y aquí es donde se acaba el gameplay ok hay que seguir este es el bateador 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 y tenemos que avanzar zona cero se escuchan unos ruidos acuáticos hola juez no puedo ver más entidades vivas en la zona cero por lo que debo asumir que solo eres un mero figmento de mi imaginación de todas maneras me presentaré soy el juez y estoy expectante por conocer tu nombre mi escribo interlocutor soy el bateador he sido asignado a una misión sagrada es un placer aún así no estaba hablando con la marioneta sino con el titiritero que la controla soy un titiritero ¿cuál es tu nombre querido titiritero? se llama Annie 1995 no puede hablar con nosotros lamentablemente aún así ella lo ve y lo oye todo aunque tú también seas solo una inexistente aparición a mis ojos digamos que también estoy encantada de conocerte querida Annie 199 ok creo que necesitamos tus servicios mucha gente necesita mis servicios ya sabes todo el mundo adora a los gatos nos frotamos contra sus piernas y ronroneamos de la manera más insistente lo adoran amo a los gatos no estoy hablando de esa clase de ayuda ya veo pero ¿qué clase de servicios podría ofrecer una entidad ectoplásmica? tengo una misión sagrada que llevar a cabo debo purificar el mundo no hay un objetivo más loable que el tuyo acepto servirte de guía por este área si te sirve de algo gracias el bateador va a ser un personaje muy hermoso a lo largo del juego se ha encontrado un tique de la suerte eso es algo muy importante déjame confesarte que te encuentro bastante tangible para ser una entidad fantasmagórica ¿podrías en realidad ser una criatura de carne y hueso? eso creo sí así que estaba equivocado desde el principio y ni siquiera interrumpiste mis fantasmas ilusorios eso es relativamente bizarro debo decir que eres la primera entidad viviente que he tenido la oportunidad de encontrar aquí en realidad había concluido que la zona cero era una tierra desierta obviamente estaba equívoca sin embargo existen otras zonas y esos territorios el riesgo de ataques de individuos hostiles de las maneras más violentas es alto tu misión sagrada probablemente te lleve a estas tierras ¿quieres que te enseñe el arte de la confrontación violenta? tutorial de batalla bueno yo no necesito el tutorial pero supongo que la gente que vea este video va a querer ver el tutorial purificación en progreso esto de aquí es la pantalla de batalla como ves estás colocado a mano derecha de la escena el lado contrario a Pokémon ok sin embargo tu oponente en este caso yo mismo estará situado a la izquierda el lugar correcto para un solo combate al principio del combate tendrás que hacer una decisión debes elegir si vas a atacar auto o huir atacar naturalmente te permitirá comenzar la batalla de manera clásica si tu decisión es auto el ordenador hará las decisiones estratégicas en tu lugar haciendo de ti simplemente la espectadora finalmente 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 huir como su nombre indica es la opción del cobarde no aconsejo esta alternativa pero ahora es la hora de la ofensiva elige ataque selecciona el bateador después escoge atacar para darme con tu bate no uses la función auto el ordenador no se contendrá y yo tendría el riesgo de morir llevándome mis secretos a la tumba y obviamente necesitamos al gato con vida así que vamos a elegir atacar y si se dan cuenta no nos dejan huir sin embargo podemos hacer otra cosa aquí aquí podríamos huir sin embargo no nos dejan huir así que atacar excelente mi compañero deportista debes considerar que los niveles del bateador y del enemigo determinan el impacto de tus asaltos es posible que tú o tu adversario puedan evitar la lluvia de ataques que es lanzar e israel uno al otro con astucia en ocasiones tu palo metálico te dará un golpe crítico que causará que los dientes vuelen a puñados pero sigamos adelante si estás dispuesto te habrás dado cuenta de que cuando eliges ataque por primera vez después de haber seleccionado al bateador una nueva ventana se abrió en la esquina derecha de la pantalla ahí tienes una sección entre 4 opciones atacar provoca un solo golpe contra igualmente un solo adversario competencia te permite usar una de tus habilidades especiales objetos te dará acceso a las cosas que llevas actualmente finalmente tienes otra vez la oportunidad de huir pero recuerda solamente el bateador tiene esta opción en su menú personal y si utilizas un objeto toma este ticket de la suerte y úsalo en el bateador con gratitud se ha encontrado un ticket de la suerte ya ahora que el bateador está ahí tenemos que ir objetos ticket de la suerte y bateador supongo impecable tu maestría en la batalla está cerca de una brillante querida pero hay algo de lo que no hemos hablado aún estoy hablando por supuesto de las competencias son en términos generales movimientos especiales pueden provocar efectos sorprendentes pueden inducir una recuperación de puntos de salud o pueden ser solo ataques poderosos de todas formas aprende esto cualquier uso de competencias conlleva un consumo de tus puntos de competencia que son los CP que están aquí abajo son como los PP en Pokémon porque ocupo a Pokémon como referencia a este juego sigamos así que te pido que uses estas habilidades en ocasiones una vez que hayas consumido estos puntos te será imposible llevar a cabo salto fuerte y por casualidad estrechocas espadas con un oponente duro antes de poder conseguir más CP la victoria será dudosa pero pruébalo ahora escoge competencias y prueba usar ángulo amplio que te permitirá analizar a tu enemigo ángulo amplio el juez un gato críptico de apariencia extraña HP 300 CP 30 sin debilidades ni resistencias eh ya no solo sabes todo sobre mí sino también todo sobre el arte del combate sobre el ángulo amplio ten presente que el análisis siempre estará basado en el principio de la batalla por tanto puede que por error analice enemigos que hace tiempo que derrotaste teóricamente la batalla termina cuando los puntos de salud de tu equipo o de tu oponente bajan a cero cuida de tu salud si quieres una carrera exitosa para tu purificación a partir de ahora estás preparado para eliminar todos los obstáculos impuros que se te crucen en tu camino bueno suponiendo que tu inteligencia esté al mismo nivel que tu capacidad de darle golpes a un gato inocente sea lo que sea tu entrenamiento aún no ha acabado te pido que me sigas si aún me quieres como guía y el gato voló el gato volador el gato volador ah sí para pasar por aquí necesitas usar tu órgano cerebral ya sabes este que está bañado inerte en tu cansado cráneo creo que estos bloques flotantes se corresponden con los símbolos que ves en la pared de una manera u otra y esto es uno de los códigos esta es la parte donde empiezas a pensar ups estos códigos en la pared están en el orden 1, 2, 3 y 4 como dijo el juez se relacionan con estos cubos flotantes y hay que tocarlos en ese orden 1, 2, 3 y 4 perfecto algo que tengas que decir algún problema mis queridos héroes pictóricos no soy vuestro progenitor no puedo hacerlo todo por vosotros aún así puedo atreverme a sugerir que actives ciertos de estos extraños bloques flotantes más de una vez si hace falta así que vamos resuelve este intrigante puzzle por mí y rápido por favor quiero volver al suelo firme lo más pronto posible ya estás en el suelo ya como sea los números 1, 2, 6 8, 2, 3 literalmente estos cubos están en orden 1, 2, 3 4 5, 6 7 y 8 entonces tenemos que tocarlos en orden 1, 2 3, 4 5 3, 4 5 6 7 8 2 3 y así es como se pasa este puzzle sigamos ajá al fin después de este esfuerzo la ansiosamente esperada recompensa hace su entrada a la escena y aquí es cuando el juez se pone a comer crunch muy bien estos botones están posicionados en un orden especial estos botones son como los botones de los antiguos teléfonos literalmente este es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y este es el 0 y el código para abrir esta puerta está ah cofre carnet plateada aquí 4 4 8 2 8 7 7 C 4 4 hay que recordar este número 4 4 8 2 8 7 C y la C es por 0 por si alguien no lo sabe ya 4 4 4 8 2 8 7 C 4 4 4 8 2 8 7 C y ahí es cuando se abre el pasadizo aquí hay un accesorio que un accesorio sí aquí hay un accesorio que va a ser que te va a ser de especial ayuda en tu misión purificador querido estudiante iluminado y amigo deportista es un cubo flotante como probablemente has notado aún así serás capaz de diferenciarlo de sus similares por el contraste del mal gusto que te impacta por su color chocante ignorando cualquier sensatez de las artes plásticas sin embargo no lo juzgues tan rápido ya que a pesar de su apariencia criticable esto es de uso innegable además de restaurarte completamente tu salud y tus puntos de competencia es capaz de guardar tu progreso y de enviarte a la nada la nada es un lugar de transición fuera del espacio mismo donde puedes viajar de un punto a otro a gran velocidad ahora te invito a probarlo para poder descubrir lugares más poblados que esta tierra desierta abre tus alas mi querido compañero y apresúrate a las siguientes zonas sin titubear tu único enemigo es el miedo que te sobrecogerá vale el bateador es demasiado comunicativo no te preocupes yo también viajo por las diferentes zonas de este mundo nos volvemos a ver eventualmente sin lugar a dudas ah por cierto toma esto este objeto de nombre curioso será la llave que te permitirá el acceso a la zona 1 he clarificado que puedes consultar tu inventario y características en todo momento al presionar la tecla escape la tarjeta leo ha sido encontrada los puntos de salud y competencia han sido completamente restaurados guardar juego estos ni idea de por qué rayos están guardados pero vamos a guardar en el bloque porque hay tantos bloques bueno como sea estas partidas venían con el juego anterior así que como me gusta el número 2 vamos a guardar en el bloque número 2 ya el juego viene con estas partidas no quiere decir que haya jugado antes guardamos y ahora podemos ir a la nada volver a la nada si bienvenidos a la nada esta es la zona 0 zona 2 zona 3 zona 1 y la habitación como dijo que teníamos que ir a la zona 1 pues vamos a la zona 1 ir a la zona 1 si bienvenidos a la zona 1 un hermoso color verde vamos a guardar partida en el bloque el tren el tren número 1 es un método de transporte muy útil para moverse en la zona 1 estamos en la estación Elsen creo por favor selecciona tu destino necesitamos ir a también zona 1 y estamos en dami y quería hablar con este señor el tren número 2 lleva mucho tiempo inactivo supongo que hubo algún fallo no ah hola un visitante bienvenidos a las minas de humo puedo saber quién eres eres un inspector no soy el bateador he venido para exterminar a los espíritus impuros el bateador los espíritus impuros es alguna clase de profeta o tal vez un hombre de fe eh sí algo así yo ¿quién te ha enviado? nadie estoy siendo guiado por Annie 1-9-9-5 eh no la conozco debe ser un miembro del personal superior sí es un miembro de un personal muy superior en cualquier caso está bien significa que nuestras peticiones han sido escuchadas ven voy a vas a qué estas minas de humo de Damien la parte sur de la zona 1 aquí mandamos a los trabajadores a hondos túneles para sacar metal de la tierra liberando el humo atrapado de las profundidades gracias a una variedad de herramientas somos capaces de embotellar una parte y la reina lo manda a otras zonas el resto flota libremente formando el aire que nuestros pulmones inhalan y exhalan para poder vivir como el primero de cuatro elementos es un elemento importante sí en este mundo se mandan toda la lógica a la punta del cerro así que el metal es uno de los elementos importantes de este mundo porque sin humo la gente no tendría nada que respirar sí aquí la gente respira humo aquí estamos así que finalmente ¿cómo lo explico? ¿dónde están los impuros? sí hay muchos espectros en las minas y se están volviendo cada vez más agresivos pero en realidad sería mejor que no entradas en las minas porque porque las regulaciones prohíben que los visitantes accedan a ellas por lo que eso es lo que vamos a hacer hay un túnel a Netzel que nunca nadie va pero un minero fue allí hace algo de tiempo y vi algo extraño dijo nada normal así que pensé que tal vez fuese el jefe de los espectros así que esta es tu tarea si aceptas irás al túnel a Netzel y matarás al líder de los espectros ¿por qué hablo tan rápido cuando leo los textos de este hombre? entonces los espectros desaparecerán y podremos trabajar en condiciones otra vez sí vale ¿tienes alguna pregunta? no bateador eres bastante comunicativo genial impecable el túnel está justo ahí esperaré aquí ¿te molesta si voy por aquí? hola señor voy a ser ascendido pronto seré un supervisor en alma estoy impaciente porque llegué ese día sí ten fe se ha encontrado un ticket de la suerte perfecto ya no me acuerdo para qué servían cada objeto aquí así que podría revisar eso objetos ticket de la suerte recupera HP moderada y este recupera una cantidad de HP moderada lo malo de aquí es que no podemos guardar partida ¿ver? la opción guardar está ocupada o sea está ocupada está desactivada hola juez bueno bueno ¿a quién tenemos aquí? ¿acaso Sonani 1995 y su pinturesco gato saltarín el bateador? ¿eres el líder de los espectros? ajá no no definitivamente no solo pasaba por aquí a diferencia del humo siendo extraído de este lugar pálido y metálico sin embargo creo que sé donde puedes encontrar a lo que es te has tomado por ectoplasma a decir verdad estoy perplejo creo que este es uno de los peculiares objetos llamados addons esféricos he intentado acercarme a él pero de momento la operación ha fallado sistemáticamente pero he pensado tal vez tú alguien que no tiene orden físico conseguirás afiliar esta entidad espiritual a la tuya y ahora es cuando eh hola te invito a intentar coger este addon esférico moviéndote arriba y luego abajo detrás de mi pelu de espalda siendo sincera tenías que decir moviéndote arriba y luego abajo o aquí moviéndote arriba y luego abajo gato tú tú no tienes lógica el addon alfa se ha unido a ti un fenómeno excepcionalmente intrigante debo admitir que sigo perplejo por esta inesperada reacción metafísica justamente como ha decidido acompañarme solo puedo aconsejarte que le des este mejor uso posible he entendido el líder de los espectros no está aquí lo siento pero me temo que debo responder negativamente además este addon no no me he cruzado en el camino de una sola alma en este lugar entonces como no hay fantasmas todo lo que hicimos fue en vano aquí no puedo correr con shift no había ningún fantasma has vuelto entonces has matado al líder de los espectros no no estaba ahí oh de verdad vaya rayos bueno entonces entonces ¿qué tendré que dejarte entrar a las galerías galerías el traductor de esta cosa es hermoso principales entonces pero la regulación supone yo supongo que es un caso muy especial como dicen para off 5 así que si bueno las minas principales están a la derecha ahí y aquí es cuando nos vamos sin embargo aquí yo descubrí así en mi primera jugando off que había un cofre secreto encontramos un joker ¿para qué será el joker? objetos comodín revive una persona de seguro el traductor no vio eso y por eso es que no está traducido hay un fantasma allá abajo nos impide que trabajemos en condiciones pero bueno ahora estoy en mi descanso pues disfruta de tu descanso y deja de pensar a los fantasmas ¿qué haces allí? ¿eres el inspector de las minas? no no soy el inspector ¿cuánto tiempo llevamos grabando? a ver empecé a grabar creo que vamos a guardar partida y voy a irme porque creo que llevamos demasiado tiempo grabando si volvamos a ir es solo para guardar partida después volveré a donde me quede los puntos de salud de competencia siguen completamente hasta ahora guardar juego y así es como concluimos esta primera parte del juego de off espero les haya gustado hasta la próxima y adiós muy pronto sabrán cosas horribles de este juego no